Pillar comida. Porque ahora mismo, diario, nos quitamos un montón de comida. No, no, no. Gracias, Santa. ¿Cómo mierda que volaron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm really glad I found you guys. No, 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 no. Time for a doctor to check me out. No, 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 no. I appreciate it. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esta mierda no me mató? Me hizo más fuerte. Vamos perdiendo 6 al día. Vamos. Vamos, vamos. 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 Me voy a esperar. Puedo usar un poco de ayuda si alguien está escuchando. Puedo usar un poco de agua. 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 4, EXPEL enroute. OSIRIS, realign. Copy that. This might be too much to carry. OSIRIS, realign. OSIRIS, realign. OSIRIS, realign. OSIRIS, realign. Tengo un nuevo diseño para reportar. Tenemos un nuevo diseño para reportar. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! DINERO TENEMOS... Eso desde luego. Así que nos lo podemos permitir bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Estás aquí? Mejor mirar a otro lado. ¿Quién está aquí? ¡Aquí está! ¡Fuego miraré a otro lado! ¡Aperto! ¡Bien! ¡Sombría! ¡Gracias!!! ¡Ale! Let me see what you've got Okay Let me see what you've got